El LUNA PARK Empresario y promotor del boxeo argentino, protagonista de una página dorada del deporte nacional. A su lado se consagraron 13 campeones mundiales, entre ellos Carlos Monzón. Conocido como Tito, Juan Carlos Lecture recibió a de la tribuna en el mítico y legendario Luna Park. Meses atrás, el Luna Park había sido una de las sedes del campeonato mundial de básquetbol, que se jugó a la Argentina en 1990. Uno de los grandes desafíos de la vida de Tito Lecture fue adecuar este estadio para que sea de sede por segunda vez de un mundial de básquetbol. Exactamente, tuvimos esa gran suerte, el orgullo de, a través de 40 años, después de 1950, donde se hizo el primer mundial de básquetbol, 40 años después, en el mismo estadio, se realizara el campeonato del mundo de básquetbol. Hubo que adecuar muy pocas cosas, algunos detalles que exigen las reglamentaciones internacionales, pero en general el estadio estaba dispuesto y, como usted bien dijo, con una cifra no muy elevada, se pudo complementar todo. ¿Qué saldo le dejó esa participación como sede al Luna Park? Bueno, yo creo que es un gran prestigio a nivel internacional, que en el mundo entero haya estado la final, sobre todo los cuartos de final, semifinal y final, en el Luna Park, es un prestigio muy grande que le da el estadio, fundamentalmente eso. Un minutito, vamos a seguir conversando en la parte que la gente más le llama, la gente más se encuentra, más conoce, que es la parte de adentro del Luna Park, el corazón del Luna Park. Sí, como no, con mucho gusto. Desde 1932 que se inauguró, hasta el 87 que dejó de realizarlo, hemos tenido épocas muy buenas, que puedo decir, en las épocas de figuras de renombre nacional por muchos años. Y después cuando empezamos a intervenir en todo lo que sea boxeo internacional, con una cantidad de campeonatos del mundo, por ejemplo, llegamos a realizar 22 peleas de campeonatos del mundo en el Luna. Bueno, esas son las mejores épocas, vivíamos de la década del 50 al 80. Usted, que es un amante del boxeo, ¿qué posibilistas ve con posibilidades a nivel internacional en otro país? Ninguno, no veo nada, no hay ningún boxeo con posibilidades de futuro. El último fue Pedro Décima, que logró el campeonato del mundo, lamentablemente e injustamente, diría yo, perdió la corona mundial en una pelea muy atípica, no común, una pelea que ganaba claramente y fácilmente, perdió por nocaut, pero en otros valores no conozco en profundidad las figuras nuevas, no sé, no podría decirle quiénes pueden ser. ¿Vamos a observar un poquito el estadio? ¿Te disto lectura? Sí, cómo no, con mucho gusto. Justamente aquí con un fondo de muchas tribunas, en este Luna Park que cobijó tantas noches y tantas importantes jornadas para el deporte nacional. Sí, sí, realmente, bueno, este estadio, a través de sus 59 años de vida, ya que desde 1932 ya estamos casi a cumplir los 60 años, que es el próximo marzo del 92, cumplimos 60 años, ha albergado noches muy especiales, yo creo, no solamente en el deporte, noches muy especiales en todos los diferentes eventos que se realizaron dentro de este estadio, se han realizado todas las cosas más importantes que desfilaron en estos últimos 60 años, han pasado por el Luna, ¿no?